Con esta noticia que dice que Puigdemont da por fin y quitada su colaboración con Sánchez y volverá para evitar la investidura de Illa. Muy rápido, señor Dalmau, ¿va a haber investidura de Illa? No. Además, me chivan, me han chivado esta mañana una cuestión muy, 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 muy peliaguda que es que Puigdemont retira su voto directamente para los presupuestos. Ya ha retirado el techo de gasto y en este momento habría que prorrogar los presupuestos en octubre. Entonces, en la proa de estos presupuestos en octubre, lo que vamos a tener que ver es una repetición electoral puesto que los de Puigdemont, los de Junts, la señora Miriam Nogueras y compañía no van a votar esa prorroga de presupuestos, con lo cual entraríamos en el 2025 posiblemente en elecciones. Esa es la conclusión de que el señor Puigdemont venga a Cataluña, que es España, por supuesto. Pero Puigdemont no va a apoyar, como no ha apoyado, todas las iniciativas que ha intentado sacar adelante el Partido Socialista atrás.